Antes de despedir la emisión estelar de la noticia, nosotros vamos a consultar la red social ex, la cuenta del fiscal general de la República, Tarek William Saab. Ya van a tener en pantalla su mensaje que compartimos con ustedes de inmediato y dice lo siguiente. Hoy realizada ya la audiencia de presentación ante el Tribunal Segundo de Control contra el Terrorismo para que el Ministerio Público en el lapso legal correspondiente procediera a imputar a Tarek Laisami, Samar López y Simón Serpa por los delitos de traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, alardeamiento o valimiento, legitimación de capitales y asociación para delinquir. El móvil de esta pluralidad de delitos fue promovida para ejecutar una conspiración económica simultáneamente con la corrupción con el objetivo de lograr la implosión de nuestra economía a través de la destrucción de la moneda nacional y el alza astronómica del dólar paralelo y con esta delictiva manera de accionar, producir el caos económico, financiero y la violencia social, usando para ello la distribución de los fondos públicos de PDVSA y la CBG para que los mismos fuesen distraídos por la Sunacrip y luego blanquear capitales a cuentas particulares de dichos corruptos, así como la compra de bienes de alta gama, sin que las sumas de dinero producto de la venta de crudo ingresaran al Estado a través del Banco Central de Venezuela. Luego de la respectiva solicitud fiscal realizada por el Ministerio Público, el juez de la causa emitió los siguientes pronunciamientos. Primero, admite el procedimiento ordinario. Además, admite la calificación fiscal solicitada de traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, alardeamiento o valimiento de relaciones o influencia, legitimación de capitales y asociación para delinquir y, acuerda, la medida privativa de libertad. Publicación que ha hecho el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, en las redes sociales.